...nos vamos ahora con el alumnado de tercero de la ESO... ...del IES Alvero... ...se han montado a Feria de la Nación... ...lo han organizado ellos y ellas... ...y bueno pues lo han pasado estupendamente... ...porque la compañera Irene Albujar... ...ha estado allí en la herinera del Guadaira... ...el lugar donde se ha celebrado el evento... ...y ha podido conocer... ...pues muchas curiosidades... ...de los diferentes puntos... ...de nuestro planeta. Pues sí, la herinera del Guadaira... ...acoge durante todo este lunes... ...el proyecto Alvero Tour... ...una iniciativa que parte pues del Instituto Alvero... ...de aquí de Alcalá de Guadaira... ...y que bueno, en la que llevan trabajando... ...durante todo el año con el incentivo ¿no?... ...y el objetivo final... ...pues de aprender sobre las diferentes culturas... ...con las que podemos encontrarnos ¿no?... ...en nuestro país pero también a nivel internacional... ...nos acompaña pues bueno, dos de las alumnas... ...y María Fernández como directora del centro... ...buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, cuéntanos... ...porque Alvero Tour... ...hoy se escenifica, podríamos decirlo ¿no?... ...en una... ...en una feria de las naciones... ...pero si es cierto que... ...esto es el colofón final de todo este proyecto. Efectivamente, nuestro año temático ha sido el Alvero en el Mundo... ...la interculturalidad y dentro de ese proyecto... ...hemos realizado una serie de actividades a lo largo del año... ...y los alumnos de tercero de eso... ...han estado trabajando desde el mes de octubre hasta ahora... ...en el estudio en profundidad de una comunidad autónoma... ...o de un país que se le asignó a principio de curso... ...han ido poniendo en práctica lo que han aprendido en clase... ...de Geografía e Historia de forma general... ...en su comunidad autónoma, su país... ...tuvimos también una visita a Fitur... ...para que vieran en primera persona... ...cómo se organizaba una feria... ...en este caso del turismo... ...que tuviera la oportunidad de presentarse... ...los estándares de ese esfuerzo de expresión oral... ...de responsabilidad ante una persona desconocida... ...presentarte de qué instituto viene... ...qué proyecto estás trabajando y demás... ...y con todo lo que han ido consiguiendo... ...tanto en la feria, o sea en Fitur... ...como en los contactos que han tenido... ...con las distintas comunidades autónomas... ...las embajadas y demás... ...pues tienen en el día de hoy... ...la presentación de esta Feria de las Naciones Alverotour... ...que estará atendiendo a los alumnos de la ESO... ...de nuestro instituto... ...y a los de sexto de primaria... ...de los coles que tenemos adscritos... ...durante toda esta semana. Madre mía, oye pues... ...la verdad es que algo bastante completo... ...ahora nos lo contará mejor con detalle... ...pues Martina y Lucía... ...dos de las alumnas que están participando... ...pero María, ¿cómo surge la idea de crear... ...bueno, un proyecto en el que no solamente se enfocan... ...ese conocimiento a nivel geográfico, histórico, cultural... ...sino que lo decías ¿no?... ...muchas habilidades las que han podido ir desarrollando. Pues la idea es concretar de forma práctica... ...conocimientos teóricos que están en el aula... ...y que no siempre podemos desarrollarlo... ...de la forma que queremos... ...entonces este proyecto ayuda a realizar... ...algunos tipos de actividades que habitualmente... ...no se pueden llevar a cabo en el aula con tanta facilidad... ...obviamente de hecho paramos las clases en este momento... ...para el grupo de alumnos que está aquí... ...para que puedan ponerlo en práctica... ...han trabajado de forma interdisciplinar... ...han trabajado en grupo... ...se han tenido que coordinar entre ellos... ...han aprendido a investigar... ...han puesto colaboración con otras asignaturas... ...a través de tecnología, robótica... ...las letras que vaya a ver... ...las han hecho en tecnología... ...en robótica han preparado los QR... ...de los cuestionarios que van a desarrollar... ...otros compañeros han colaborado pintando las banderas... ...que pecan en los pasaportes de visita... ...de cada uno de los alumnos que vengan... ...a disfrutar de la Feria de las Naciones y demás... ...y también... ...como ha sido un trabajo bastante arduo... ...tenemos que decir por parte de los alumnos... ...un día por la tarde las familias podrán venir a visitar... ...y ver de primera mano el trabajo de sus hijos y sus hijas. Bueno Martina, por lo que nos cuenta María la directora... ...habéis tocado muchísimas materias a nivel educativo... ...de las que, bueno pues aprendéis día a día... ...pero de una forma totalmente diferente. Sí, nosotros en tecnología... ...hicimos unas letras con Porespam... ...para hacer los carteles de los países... ...luego las pintamos... ...en robótica hicimos unos cuestionarios... ...y unos códigos QR... ...para escanearlos y que te saltara el cuestionario... ...luego en historia también hemos estado pues trabajando... ...en nuestra información... ...hemos buscado toda la información... ...y bueno luego nos fuimos también como ha dicho María... ...a Madrid, a Fitur... ...y nosotros lo hemos pasado muy bien... ...pero también hemos aprendido mucho. Hacéis hincapié en esa visita a la Feria Internacional del Turismo... ...no es para menos... ...Lucía, ¿cómo fue la experiencia? Estuvo muy chulo... ...es una experiencia inolvidable... ...porque fuimos a Madrid... ...y fue mi primera vez ayer en Madrid... ...y fue muy bonito ir con mis compañeros... ...y además para ayudar en este proyecto. Bueno, hablábamos que no solamente os habéis enfocado... ...en las diferentes comunidades autónomas... ...que bueno, que conforman España... ...sino que también a nivel internacional... ...¿en qué países os habéis centrado? Pues hay países que... ...bueno, nosotras tenemos el stand de Estados Unidos... ...pero también está Polonia, Japón, China... ...hay un montón de países. Bueno, María, me vas a permitir... ...voy a terminar con vosotras... ...y ahora entramos en lo que es en el edificio de La Harinera... ...para conocer, bueno, en qué está consistiendo este tour... ...pero me gustaría que me explicarais... ...bueno, cómo recibís al público que viene. Sí, claro... ...pues nosotros tenemos unos pasaportes... ...que ahora mi compañera los va a traer. Un pasaporte que le entregáis a todo aquel que venga... ...que hace justo unos minutos... ...estaban por aquí, pues bueno... ...algunos de los miembros del Gobierno Municipal de Alcalá. Sí, pues cuando lo abres... ...tienes que poner el nombre... ...y luego dentro... ...tiene unas casillas en blanco... ...en las que cuando terminas un cuestionario... ...de esos que he hablado antes... ...que hemos hecho en robótica... ...te van a dar una pegatina... ...de una bandera del país o de... ...de la provincia... ...y la tienes que poner ahí... ...y entonces pues... ...es para ver cuántos has podido completar... ...cuántos más completes, pues mejor... ...y esto te lo llevas ya a casa... ...de recuerdo... ...y luego tenemos también unas... ...unos papelitos, unas tarjetitas... ...en los que tienes que votar... ...tú están favoritos... ...se meten en la urna... ...y pues esa es la urna. Bueno, haréis público, ¿no?... ...cuál ha sido finalmente el ganador, ¿no, Martina? Bueno, pues nada... ...con vuestro permiso vamos a pasar, ¿no?... ...y nos lo enseñáis de primera mano... ...vamos para adentro. Bueno, ya estamos en el interior, Martina... ...vemos una pequeña representación... ...del que es sin duda... ...pues bueno, uno de los caminos... ...de las rutas senderistas... ...que más peso tiene, ¿no?... ...en nuestro país... ...como es este camino de Santiago... ...¿qué le explicáis a los visitantes... ...que vienen al Verotour? Pues aquí nuestros tres compañeros... ...les explican toda la información... ...que han sacado de Fitur... ...y lo que han trabajado... ...y entonces, nada... ...ellos son los que... ...tienen toda la información... ...y ellos se encargan de explicárselo... ...a los compañeros maravillosamente. Bueno, a ver si alguno de los tres... ...me puede explicar un poco... ...¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien... ...pues nada, aquí tenemos un pequeño stand... ...donde explicamos los diferentes tipos de caminos... ...porque también es importante explicar... ...que hay muchísimos tipos de caminos... ...por toda Europa, por toda España... ...pero en específico vamos a hablar... ...del camino francés... ...que es el que nosotros estamos especializados... ...que hemos hecho un gran trabajo... ...una gran investigación sobre él... ...y pues nada. Bueno, ¿qué os ha parecido este proyecto? Porque estamos viendo el calado que tiene, ¿no?... ...que son muchísimos días de trabajo... ...no solamente hoy con esta guía. Sí, sí, nosotros lo hemos disfrutado mucho... ...sobre todo haciendo a Santiago... ...y porque, bueno, ha sido una actividad en grupo... ...donde hemos trabajado juntos... ...también ha habido mucha... ...habido mucho, ¿cómo se dice?... ...mucho compañerismo... ...sí, ha habido mucho compañerismo... ...y también ha habido algunos imprevistos... ...porque, bueno, ha habido errores al corto a Santiago y tal... ...pero bueno, al final se ha salido de donde... ...he ido solventando, ¿no?, sobre la mano... ...sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias, que vaya bien la mañana... ...vamos a pasar por aquí ya, Martina Lucía, si os parece... ...vemos, bueno, el continente africano. Sí, este, bueno, tienen aquí una actividad... ...que les ha gustado mucho a todos los compañeros... ...han pasado por aquí, y nada, ellos... ...lo mismo que los del Camino de Santiago... ...tienen toda la información espectacularmente... ...y lo han explicado súper bien. Oye, a ver, ¿algún aspecto en concreto... ...que os haya sorprendido, que no supierais hasta el momento? Pues lo que mejor, bueno, lo que más nos ha sorprendido... ...ha sido sobre todo la información de las máscaras... ...el saber que África no es todo un continente pobre... ...sino que hay muchos tipos de diferentes clases sociales... ...que están muy diferenciadas... ...también ver cómo se comportan las personas... ...cómo es la foto que salen ahí detrás... ...ha sido una investigación muy bonita... ...que nos ha gustado mucho hacerla, la verdad. Oye, no sé si hasta el momento tenéis esta información... ...¿cuál ha sido vuestra fuente principal? Pues mira, nuestra fuente principal... ...ha sido una ONG que ha venido y nos ha ayudado... ...que se llama Mundorenda... ...que ahora mismo está especializado en Angola... ...como algunos juguetes que vemos por aquí... ...pues estas cosas están casi siempre salidas de Angola... ...casi todo... ...y pues ellos nos han proporcionado la información necesaria. Bueno, Mundorenda, una ONG que... ...que bueno, que trabaja desde aquí, es Alcalá de Guadaira... ...y que hace tantísimo, ¿no?, por el pueblo de África... ...chicas, vamos para la otra parte, ¿qué nos espera allí? Pues allí están todos los stands en los que hemos estado trabajando... ...stands más pequeñitos y está todo lleno de... ...pues de eso, puestecitos, con dos... ...dos componentes que los van a explicar todo. Bueno, pues vamos a conocerlo. Bueno, pues lo están viendo desde el Cairo, Sidney, París o Londres... ...son muchas las ciudades que están representadas, ¿no?, en este Albero Tour... ...y de las que habéis aprendido muchísimo, imagino, ¿no? Sí, hemos aprendido un montón buscando, he hecho, nueva información... ...y nos hemos... Oye, de toda la parte que, digamos, de investigación para este proyecto final... ...que era el Tour, el Albero Tour... ...¿qué es lo que más os ha gustado, la forma de trabajar, con qué os quedaría? Nosotras en concreto, es que no hemos... ...no hemos trabajado tanto como los otros compañeros... ...porque nosotras somos de tecnología... ...entonces nosotras hemos trabajado en las letras, en los códigos... ...pero también hemos ido a Fitur... ...y hemos tenido muchos días trabajando allí, en nuestra clase de historia... ...que ha sido un trabajo muy bonito, entre siete compañeras... ...y lo hemos pasado muy bien, investigando allí todas juntas... ...luego hemos quedado algún día en casa para trabajar... ...ha sido muy gratificante ahora ver lo bien que ha quedado... ...hemos estado en plástica, hemos pasado muchos recreos... ...pintando un mapa y coloreándolo... ...que ha quedado muy bonito... ...y vamos, me ha gustado mucho. Bueno, por último chicas, lo hablábamos antes con María... ...con vuestra directora... ...habéis hecho uso de todas las diferentes asignaturas que dais... ...mencionabas por ejemplo la tecnología... ...vemos la presencia de códigos QR... ...cómo habéis utilizado también la robótica... ...es decir, es poner en práctica de verdad todo lo que aprendéis en clase. Sí, también nos ha ayudado nuestros profesores... ...porque sin ellos no hubiéramos hecho también eso... ...y por los códigos QR, el maestro nos ha dado todas las herramientas... ...para hacer cuestionarios y él se ha encargado de hacer QR... ...las letras, las maestras nos ha dado el Porespan... ...y nosotros nos hemos encargado de pintarlo... ...con una cegueta térmica que hemos fabricado nosotros mismos... ...y la hemos pintado también nosotros... ...y la información la hemos buscado por Wikipedia, libros... ...en nuestras clases de geografía. Ha ido más allá que buscar en Google, ¿verdad? Sí, sí. Pues nada, Martina, Lucía, muchísimas gracias... ...oye, por este fantástico tour que acabáis de hacernos para directo a la tarde... ...nosotros, pues bueno, nos despedimos con esta iniciativa... ...totalmente novedosa del Instituto Alvero... ...y que se está centrando en descubrir, ¿no?... ...pues la cultura y la sociedad de tantísimos puntos de nuestro país... ...también de fuera a nivel internacional... ...y que van a mostrar también, pues a diferentes centros de Alcalá de Guadaira... ...y también a algunas de sus familias. Oye, qué chulo, ¿eh? Chulísimo, enhorabuena a estos alumnos... ...porque la verdad se lo han currado tela... ...y una pedazo de jornada que ha estado bastante, bastante interesante... ...gracias, Irene.